Hoy de nuevo has jugado con mi hijo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban Ay, tete, como otras volcabas Tu amor, tu amor, tu amor Y estaba, tu amor Meuspiroso, tan sabero Me callaste con tu ser Meuspiroso, tan sabero Me callaste con tu corazón Meuspiroso, tan sabero Me callaste con tu ser Meuspiroso, tan sabero Me callaste con tu corazón Me callaste con tu corazón Me callaste con tu corazón Gracias por ver el video.